Música de calidad Y vamos a tener que seguir promoviendo nuevos artistas, nuevas plataformas Y lo que queremos precisamente es no quedarnos estancados en hacer un festival De únicamente música comercial, sino contar con talento nuevo Apoyarlos a que sigan creciendo y poder presentar estas propuestas Seleccionamos a grupos como The Luxe también Que son talentos internacionales emergentes Que se van a estar presentando en Bonnaroo este año Penguin Prison que ha tenido colaboraciones con Remix Artists Collective Los Amigos Invisibles porque también lo que nos interesaba Era promocionar el talento latino Dar a conocer a nivel internacional el talento latino Son ganadores del Grammy Latino Creemos que pueden tener un impacto fuerte en el escenario principal Y obviamente Capital City Entonces la curadoría va desde generar una sinergia entre las bandas Que van a tocar tanto en el escenario principal como en el escenario de música electrónica Para tratar de que el ambiente se vaya Y como decían ahorita, la gente se vaya aprendiendo conforme va pasando el tiempo Y tener un buen ambiente en los dos Entonces la curadoría sí se enfocó mucho en selección Tanto en la carpa electrónica nos fuimos mucho hacia el lado Deep House Tech House, poner un poco de underground, un poco de house quizá más comercial Y en la parte de la música, de la carpa, del escenario principal Quisimos darle a la gente la oportunidad de oír diferentes géneros Tanto la parte de rock como rock alternativo con elementos electrónicos Algo latino, etc. Entonces esa fue la curadoría Que la gente que le gusta diferentes géneros pueda estar presente en los dos escenarios Hola amigos de Guayalince, yo soy Brenda Herrera Y ahora estamos aquí con Musan Bear Que vienen desde Nueva York Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia allá? Su última tocada en Nueva York Pues estuvo muy divertido, muy interesante Siempre está diferente tocar en otras ciudades Y aprender de las culturas, de la música allá Entonces estuvo muy buena experiencia Y vamos a regresar el 8 de mayo Creo, vamos a tocar tres veces allá otra vez Sí, está padre Porque igual que es interesante para México Ver la fusión entre México y Estados Unidos También para Estados Unidos, ¿no? No sabíamos cuál iba a ser la recepción de mi estilo con el de Mardi Y la verdad, aunque es diferente, les gustó mucho Y pues de ahí surgieron ya más fechas que vamos a estar yendo para Nueva York Sí, eso era súper padre Y díganos, ¿qué esperan de el vaivén? Pues parece como un festival muy interesante Es como, a mí me parece como una representación muy buena De la pública de México Como tienen como artistas Artistas de todos los géneros Y es algo muy diferente, interesante Y una fusión de todo También con todas las actividades que van a hacer Y como junto al lago Me parece que va a ser súper bien Súper exitoso Sí, está muy padre compartir el escenario con artistas internacionales y nacionales Con los que hemos estado tocando Con los que hemos estado colaborando Y la verdad que suena muy Me gusta mucho como están impulsando otra parte de México A la que mucha gente no va mucho para ese tipo de cosas Entonces, la verdad que estamos muy emocionados ¿Han hecho música últimamente con algunas de estas bandas de aquí de México? ¿O piensan, o si tienen planes de hacerlo, de experimentar y hacer nueva música con ellos? Pues, digo, somos muy amigos de Rafa Navaja hasta Tom & Cobbins Entonces con ellos hemos estado hablando mucho de colaborar, hacer cosas Pero yo creo que eso viene Pero además de eso, pues sí, somos parte de como casi una familia Nosotros somos artistas de los que hablamos Compartimos, compartimos ideas Entonces la verdad, con ellos es muy padre compartir cosas así con ellos Sí, como el hijo, así Como tenemos esta familia de vago Como todos trabajamos juntos Y compartimos ideas y todo Es como una gran familia Y estamos emocionados compartir el escenario con ellos Bueno, pues muchas gracias Moose & Bear Bueno, esto es el By Ben Festival Gracias Somos Moose & Bear y mandamos un saludo a Hueya Lince